de la policía. Regresamos al comando de la policía porque ya hay reacciones sobre la muerte de un taxista esta madrugada. Al parecer, el responsable sería un uniformado de la policía en estado de embriaguez. Ricardo, de nuevo con usted y adelante con la información. Carolina, hasta ahora me acompaña el coronel Juan Francisco Pelares de la policía de tránsito porque ayer en horas de la mañana perdió la vida un taxista tras un choque con un vehículo particular que al parecer iba conducido por un miembro de la policía. Coronel, buenos días y qué investigación se tiene frente a este. Sí, efectivamente, se realizaron todas las pesquisas y todas las indagaciones y la investigación de rigor con la lamentable muerte de este ciudadano que iba conduciendo el vehículo taxi. Logramos establecer que el conductor del vehículo particular tenía o presentaba primer grado de embriaguez y es así que se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación ante la URI 321 y en el transcurso de la mañana se realizará la audiencia de legalización de captura con el fin de que se establezcan las responsabilidades y se asuman las mismas. ¿De quién se trata? ¿De un patrullero? ¿A qué sección estaba escrito? Es un oficial perteneciente a la dirección de narcóticos que se encontraba Franco en ese momento cuando tuvo este accidente de tránsito con la lamentable muerte de este conductor de vehículo taxi. Coronel, muchas gracias. Carolina televidentes, entonces el oficial deberá responder por la muerte de este taxista el día de ayer en la localidad de Fontibón. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. En los próximos minutos comenzará en la Procuraduría la audiencia de lectura de fallo contra el alcalde de Yopal por las irregularidades en el suministro de agua en la capital del Casanari. La Procuraduría General de la Nación dará a conocer el sentido del fallo en el proceso disciplinario que se adelanta contra el alcalde de Yopal, William Enrique Selemín Cáceres, por irregularidades y omisiones en la prestación del servicio de acueducto a los habitantes de esta ciudad. Para el Ministerio Público, el mandatario habría retardado de manera injustificada la creación y ejecución de contratos dirigidos a la reconstrucción del acueducto que no tienen los yopalenses desde hace tres años cuando colapsó. A eso se suma que Selemín Cáceres tiene otro proceso en el organismo disciplinario por contratar planes turísticos y de spa para sus funcionarios. La Procuraduría ha catalogado como falta gravísima las actuaciones del mandatario regional y podría ser destituido e inhabilitado por un término superior a diez años. La revista Semana.com reveló en las últimas horas un video en el que al parecer guerrilleros de las FARC obligaron a varios conductores que transportaban petróleo a derramar el crudo en Putumayo. Semana.com reveló un video en el que se muestra el derrame de petróleo que habría perpetrado la guerrilla de las FARC en Puerto Asís, Putumayo, provocando un daño ecológico en el sector. El hecho ocurrió el pasado primero de julio luego que al parecer miembros del Frente 48 de las FARC obligaron a los conductores de varios camiones cisterna a evacuar el crudo en campo abierto. En una de las imágenes se alcanza a observar a este hombre, quien al parecer lleva un fusil galil para intimidar a los conductores. Las autoridades inspeccionan la zona para establecer la magnitud del daño ambiental.